Ok, miren, por aquí ahorita vamos siguiendo otra vez el tornado que acabamos de ver. Acaba de llevarse todo un pueblo, pero nosotros vamos bien rápido aquí a ver si podemos hallar. Porque por allá se ve la gran tormenta, miren por allá. Más que uno tiene que vencer a ver las leyes, tenemos que hacer el top siempre, pero como quiera. Ahorita vamos a ir como rayos. Caca banca, ese es lo que es recarga. Ahí viene, ahí viene, ahí está. Ok, ahorita vamos. ¿Cómo lo vamos a llamar? Porque el que lo haya primero lo tiene que nombrar. Yo digo que Felipe, pero quién sabe. Felipe, Felipe. Que viva Felipe. Viva Felipe. ¡Viva Felipe! Los storm chasers. Storm chasers. ¡Viva Felipe! Va a llover. Va a llover. A ver que va a llover. Gracias.